Bueno, el 13 de junio vamos a tener un evento en Colombia llamado IDX, que es en donde vamos a mostrar cómo Ingram apoya los canales en este nuevo viaje de transformación digital, con todas aquellas fortalezas y con toda aquella propuesta de valor que va desde preventa, postventa, servicios profesionales, servicios financieros, además de un catálogo bastante amplio, para ayudar a nuestros canales a que habiliten a sus usuarios finales en esta transformación digital. Y al mismo tiempo vamos a tener una serie de fabricantes hablando de casos de éxito y oportunidades que han detectado en el mercado para continuar con este viaje de transformación digital y que nos genere nuevos y mejores negocios a todo el canal de distribución. Esperamos tener alrededor de entre 25 y 30 marcas patrocinando, obviamente todas aquellas que forman parte de nuestro catálogo de soluciones. Y por el lado de los asistentes esperamos tener mil personas en un promedio de 500 distribuidores diferentes. La duración del evento es de un día, vamos a arrancar con algunas pláticas generales, después nos iremos más a lo particular para hablar en algunos temas de soluciones y al final cerraremos con un evento para festejar el cierre del día. Se va a llevar a cabo en la Movistar Arena, un lugar precioso con bastantes facilidades para los asistentes, así es que esperamos verlos pronto ahí a todos ustedes. Ingram en su afán por encontrar nuevas oportunidades y generarle negocio a los canales está creando este evento, así es que creo que es una muy buena oportunidad para que en conjunto asistamos, veamos y capitalicemos esas oportunidades.